Hola, ¿qué tal compitas? Pues hay colonias todavía en Ecatepec que siguen sin agua. Esto se debe por la falta de profesionalismo, vamos a decirlo así, falta de trabajo por parte de las narcoautoridades que prefieren mejor llevarlas a las pipas para que así cobren su agosto durante estos meses últimos. Y es que el caso o ejemplo de lo que está pasando en Ecatepec ante la falta de agua es en la colonia San Carlos, que ya lleva más de un año sin que sean atendidas sus demandas de falta de abastecimiento de agua. Y no les quedó de otra más que bloquear la vía Morelos a la altura de Laureles. Según la información de denuncia de Ecatepec, vecinos inconformes con las promesas incumplidas que autoridades han hecho respecto al suministro de agua, cerraron la vialidad a la altura de Laureles en protesta ante este servicio deficiente, pero en la última semana no ha caído gota alguna. Mencionaron que el líder de la COPASI, a quien identificaron como el gallo, así dicen, se deslindó al afirmar que no era asunto suyo. Fíjense hasta dónde llegan según los representantes. Por eso es muy importante que haya más representantes y que sean emanados del propio pueblo, pero bueno. Por lo que exigen a personal de Zapase, autoridades municipales y al mismo alcalde que resuelva esto, y es que ya en esta semana al parecer salen de vacaciones, si no es que todavía la siguiente semana están trabajando. En Ecatepec decenas de colonias llevan décadas con suministro de agua deficiente o nulo, mismos que deben destinar parte de sus ingresos para comprar aguapipas particulares que hacen unos negociazos estos cabrones, igual que las de Zapase. Pero particularmente las de Zapase las destinan a conocidos o gente influyente que acapara lo poco que existe. Pero además el agua se va destinada a las fábricas, a las industrias y al nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. También para allá va el agua. Desafortunado lo que todavía en Ecatepec continúa y según se preocupa por la gente que va y los busca para los votos. Yo creo que ya es tiempo de rebelarse y decirles ya basta y nada de votos, sino organizarse compas. Busquen la manera de hacerlo porque esto va a continuar. Hay maneras compitas. Les mando un fuerte abrazo y saludos.